Nací en una familia de clase bien Lo esperaba un alán y un preceptor Llegó de pie Su madre lo abrazó Su padre Miró los dedos de sus manos y pies Sus atributos y su tono de piel Y un hoyo en la barbilla Y en una pantorrilla un lunar Era clavado a él Era clavado a él Hay que buscarle un nombre que suene bien Se llamará Como yo Andrés Programaron su vida sin contar con él Lo mandaron a Londres y a Nueva York Cayó de pie Manhattan lo atrapó Que tiempos Oyendo música de Rolling Stones Formando parte de una revolución Cantando en la retisna Viviendo cada noche el amor Siempre acordándose De los que aquí dejó Una tarde de invierno sin esperarlo Apareció Era su padre con la cara de perro Un inmergumeno con traje y sombrero marro Toma tus cosas Que perdemos el vuelo Tengo un trabajo que seguro te puede gustar Es una oportunidad Andrés Es la historia de un máster que nunca fue Es la historia de un sueño que terminó Con música De siete y media a diez En radio Hoy hablaremos de los Rolling Stones De Michael Jackson Y su gira mundial Del vídeo de Madonna Del último trabajo de Prince Todo esto y mucho más En el rincón de Andrés Os dejamos ahora con las noticias De Antena 3 Gracias Muchas gracias Muchas gracias